El resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente. 37 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto por el que se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado la enajenación de un inmueble propiedad del Estado mediante la celebración del contrato de permuta entre el Gobierno del Estado y el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla-Asociación Civil respecto de los inmuebles que se especifican en el decreto con las superficies, medidas y colindancias ahí descritas, entre otro resolutivo. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado.